La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo también se prepara para los Juegos BAS 2014. Estuvimos con Amalia Otero que nos comenta los detalles de las disciplinas, cantidad de inscriptos y cómo es el proceso para este tradicional torneo bonaerense en el que Maicú siempre supo lograr posiciones muy destacadas. Como viene sucediendo desde hace algunos años, cada vez son menores las disciplinas en que pueden anotarse o inscribirse tanto los juveniles como los de la tercera edad. Este año se ha incrementado la participación en aquellos que tienen representación en los Juegos Cevita, o sea que hay mucho de deporte y menos de cultura. En función de eso son aproximadamente 30 los jóvenes y adultos, muy poca, digamos así, en comparación con años anteriores, la participación del municipio en el área de cultura. Se van a presentar o vamos a tener representantes en pintura, también en música, en grupo musical, en solistas y en danza folclórica. Pero como te decía, año tras año ha ido esto en desmedro y ahora solamente las instancias que después tienen representación en los torneos Cevita son las que han quedado en esta área. Si bien en el área de cultura no debería ser tan competitivo, sino sobre todo un momento de encuentro que ahora así se hace, al no tener un premio, una instancia final, la gente opta a veces. Y creo que también en el área de cultura vemos que a veces es muy subjetivo. Entonces optan a veces por el área de deportes, donde es diferente la clasificación. Los jóvenes sub-14, o sea desde 12 hasta 18 años comprenden el periodo del secundario, y los adultos mayores de 60 años. En el área de cultura simplemente se hace como el año pasado en Rauch, donde fue un muestreo, participaron todos y no hay premio. Solamente ese encuentro, como te digo, tanto de lo estático como el tema de escenario. Y perdóname, me había olvidado decir que también tenemos un grupo de teatro de la localidad de Santo Domingo inscrito. Se presentan, participan, pero no hay premio.